Después de la Semana Santa, vuelve a abrir sus puertas la ludoteca de Cruz Roja en la calle Doctor Mazuecos, que cerró a finales del año pasado cuando la Junta de Comunidades dejó de subvencionar este tipo de recursos. Ahora se denomina Centro de Tiempo Libre y ha sido posible gracias a la colaboración del Ayuntamiento Alcazareño en lo que se refiere a financiación y gestión de este recurso para la infancia y sus familias. Su nombre ahora es La Raduela. Es un servicio que para nosotros era fundamental en Cruz Roja, era, por así decirlo, nuestra joya de la corona dentro del ámbito de juventud, que es quien lo gestionaba aquí dentro de Cruz Roja y, como digo, es un gran motivo de satisfacción el poder contar con el Ayuntamiento y poder abrir de nuevo las puertas de este Centro de Tiempo Libre. Se pusieron en contacto con nosotros, con el Ayuntamiento y desde un principio la Concejalía de Infancia y Adolescencia. No dudo ni un segundo en introducir este Centro de Tiempo Libre dentro del convenio que el Ayuntamiento iba a firmar con Cruz Roja. Este Centro de Tiempo Libre viene a completar a partir de ahora el panel de recursos que ofrece el Ayuntamiento para conciliar la vida laboral y atender a la infancia, que hasta ahora contaba con las ludotecas Regaliz en el Porvenir y La Cometa en el Centro Cívico de la Plaza de España. Sí, se van a cubrir las necesidades, puesto que nosotros también en el Ayuntamiento una de las ludotecas que tenemos ahora mismo en marcha, en concreto la Ludoteca de La Cometa, que está situada en la Plaza de España, a finales de junio terminará su servicio. Entonces, de esta manera tratamos de complementar la necesidad que nosotros vamos a empezar a tener a partir del mes de junio. El Centro de Tiempo Libre en la Rayuela abrirá por las tardes, durante toda la semana, por grupos y puede atender a un total de 90 niños y niñas de entre 3 y 12 años. Cuenta con juegos y actividades que tienen relación con los valores que defiende Cruz Roja como institución. Una parte de las plazas son libres y otras forman parte de los programas de conciliación laboral que evalúan los técnicos del Departamento Municipal de Servicios Sociales según las necesidades que acredita cada familia. Que puedan jugar, que puedan interaccionar entre ellos, con valores de cooperación, con valores de participación, que son los valores de Cruz Roja, y al mismo tiempo fomentar algo que ya se estaba perdiendo, que es el juego entre los niños, que es algo que difícilmente se puede dar si no es en unos espacios cerrados. Aparte de grupos de niños y niñas de forma libre, el centro puede acoger a otros 30 en el programa de conciliación laboral y familiar conforme a los baremos del Centro de Servicios Sociales y asistirán por grupos los lunes, miércoles y viernes de cada semana en horario variable, de 4 a 6 o de 6 a 8. Por otra parte, los martes y jueves, en el mismo horario, pueden inscribirse los niños de forma libre.